Las estrategias para lograr estas formas de pensamiento favorables a la interrupción de la vida humana, pues tuvieron que seguir diversos caminos. Pero la más importante es la deshumanización del niño por nacer, llevando a quitar el nombre del hijo de la persona embarazada o llamarle bebé, como simplemente llamarle un producto o que es un pedazo de tejido o un conjunto de células o que es a veces dicen que hasta que es un coágulo muy pequeño o un contenido del útero en donde no se le da la categoría y la dignidad que merece este nuevo ser humano.